Santiago no escapa en los resultados sobre la salud de las mujeres. Los abortos ilegales o clandestinos, como lo llamamos, sigue siendo un porcentaje importante de las causas de mortalidad materna, si bien ha ido disminuyendo en los últimos años, pero sigue siendo un factor importante en la mortalidad. No solamente de las muertes, sino también la morbilidad, o sea, las consecuencias y las secuelas que dejan en la salud de las mujeres la práctica de los abortos en condiciones no óptimas. Mejorar y facilitar el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, de acuerdo a cada realidad y de cada mujer, de acuerdo a sus condiciones físicas, sociales, de acceso, es fundamental. El Estado tiene que avanzar en eso. También el mejoramiento continuo de los servicios que asisten a las mujeres, de hecho, hace muy poquito se han inaugurado servicios de maternidad y neonatología y en el Hospital Banda, con capacidad instalada que ha superado lo que la provincia ha tenido como oferta, pero bueno, esto es un camino que no... Siempre dice alguien que por ahí en salud las necesidades son ilimitadas, siempre hay un horizonte al cual alcanzar, y creo que el camino es ese. Como docente de la facultad, formador de futuros médicos, es un buen momento para que tengamos en cuenta que la práctica y la formación de la medicina está atravesada por estos grandes dilemas que la sociedad se plantea. No podemos estar mirando hacia otro lado ni los docentes ni las estructuras formadoras. Tenemos que empezar a trabajar con los alumnos y con los programas de formación para que los futuros médicos sepan que estos problemas que atraviesan a la comunidad necesitan una toma de posición clara y, sobre todo, que quede muy claro que todas estas cuestiones tienen que ver con la garantía de derechos, ¿no? Más que allá de nuestras ideas propias, personales o personalísimas, como dice el derecho, tiene que ver con garantía de derechos de nuestra sociedad. Yo creo que tenemos en este momento un compromiso importante, quienes estamos al frente de cátedras, para que este debate se dé, pero que se dé en situaciones de exactitud, de fiabilidad en la información y que no esté enturbiado con, por ahí, cuestiones personales o morales que pasan por lo individual, más que nada.